las cosas imprevistas que ocurren en este programa ojalá no sea nada grave para el diputado botelló vámonos con vámonos de una vez con eduardo 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 buenas tardes así es mira tenemos muchas informaciones pero yo te quiero adelantar algo en pelton boy es una zona donde hay muchos dominicanos hay una habrá otra marcha formal el sábado pero se cree supuestamente que la música fuera estarán personas irrumpiendo en negocios y yo estaré ahí en primera mano a ver qué pasa supuestamente mira exacto mira hay hasta un lado exacto yo llamé a la policía y hablaron conmigo me dijeron que hay una actividad el sábado pero que la que se habla de mañana no está registrada con ellos y que no se sabe si va o no va eso supuestamente pero el show del mediodía estará presente allá pase una cosa o no pase nada ojalá no pase nada ojalá no pase nada señor dagoberto que quiere hablar no él vive aquí el daimán donde se identificó el problema con los dominicanos y los afroamericanos y el de la goberto usted tiene alguna pregunta que el estudio para él más breve que usted pueda por favor qué fue lo que ocurrió aquí nos dimos cuenta que andaban unos morenos medio rato que no estaban acostumbrados a andar por aquí por esta zona entonces nosotros no queremos que pase lo mismo que pasó en el drone con algunos dominicanos que durante tantos años hizo a través de su fuerza lograron poner su negocio ellos están en rata que la palabra dominicanos se hizo viral se hizo tendencia en las redes sociales porque estaban diciendo que los dominicanos de esta área eran racistas pero no es así es que ellos estaban defendiendo a los dominicanos que han levantado esta barriada y que no iban a permitir que actos vandálicos acaben con estos negocios a todos los dominicanos en nueva york y sobre todo en manhattan este es su show del mediodía edward gracias excelente trabajo nos vamos con yo ni gracias edward gracias gracias